Hace un par de días que cerró el mercado de fichajes y hoy vamos a evaluar el mercado de cada equipo Bueno, empezamos el vídeo, bienvenidos a este vídeo Bueno, está grabado con un fondo un poco distinto porque me encuentro en Finlandia ahora mismo Mañana ya vuelvo de vuelta a Barcelona Pero informaros de que estoy en Finlandia y ya he aprovechado, he estado en Finlandia Para grabar un vídeo que veréis próximamente, así que estad atentos al canal porque se vienen cositas Igual que también este viernes va a haber un vídeo sobre la selección escocesa que espero que os guste mucho Ya que hice el guion yo y espero que os guste Entonces yo creo que más que nada antes de empezar el vídeo pediros el like, la suscripción Y que nos ayudaría muchísimo si os uniréis al canal, que es una cosa que siempre repetimos Pero de verdad que nos ayuda mucho Habiendo dicho esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ya entrar en materia del vídeo Y este vídeo, os advierto, está ordenado por la tabla de la temporada pasada O sea, el primer equipo que mencionaremos será Celtic, después Rangers, después Hearts y por ahí Y el último será Dandy United que ha sido el equipo recién ascendido Así que pasamos al Celtic, pasamos a hablar del Celtic y su mercado de fichajes El Celtic ha hecho grandes fichajes en este mercado Fichado a Arne Engels por 11 millones, uno de los fichajes más caros de su historia Y otras incorporaciones claves que ha incorporado han sido Adam Aida por 9 millones Paulo Bernardo por 4 millones Y después Austin Trusty del Sheffield United por alrededor de 7 millones Estaba leyendo en Twitter, a pesar de que en Transformar aparece como que la tarifa no ha sido revelada Por lo que he leído en Twitter, podrían ser alrededor de unos 7 millones de euros Las cifras que estoy dando son todas en euros A Adam Aida les ayuda a reforzar la delantera para tener más rotación Arne Engels viene a suplir la marcha de O'Reilly Por eso se han hecho un desembolso tan grande en uno de los fichajes más caros de la historia del Celtic Y también otras incorporaciones han sido Luke McCowan también para reforzar ese medio campo O Alex Valle, la cesión de Alex Valle procedente del Barça al Celtic Para reforzar ese lateral izquierdo A pesar de eso, las marchas que se marchan de Celtic son Mato Reilly por 30 millones, que ha financiado el gran bulto de jugadores que han llegado Ha sido la marcha de Mato Reilly por 30 millones Y después las marchas de Mickey Johnston por 3.5 millones Hyunwoo Oh por 2.75 millones O Seat Haksabanovich por 2 millones O sea, todas esas marchas se han ido, todos esos extremos ahí Como Johnston o Haksabanovich También se ha marchado Iwata para dar espacio a McCowan Que yo creo que es un reemplazo muy, muy bueno Así que con todo eso, todo el mercado que ha hecho el Celtic Yo le he puesto una puntuación de un 7 De hecho, le he puesto esa puntuación porque Arne Engels es una gran incógnita Lo ha estado haciendo bien en el Augsburg Pero estás haciendo el fichaje más caro de tu historia Y estás quizás sobrepagando un poco No, veremos como acaba desarrollándose Pero el Celtic no tenía, su intención no era ficharlo por 11 millones Su intención era ficharlo por menos Y tuvieron que hacer varias ofertas para que se la aceptaran Y se la aceptaron justo en Deadline Day O sea, el rumor este lleva corriendo mucho tiempo Y se aceptaron en Deadline Day También creo que se sobrepaga bastante por Ada Maida 9 millones Es una cantidad muy grande por un jugador que jugó bien la temporada pasada Pero que no se asentó en la titularidad Y que tampoco sigue siendo titular ahora mismo Por ejemplo, hoy ha jugado el Old Film Celtic Y ha salido de titular Furuhashi Al parecer Furuhashi se le ha antero titular hasta que Aida le quite el puesto Pero de momento no le está quitando el puesto Y para un delantero suplente pagar 9 millones es bastante Pero estás trayendo a jugadores de gran calidad Estás trayendo a Luke McCowan por 1,2 millones Que es una locura Uno de los mejores jugadores de la liga Lo metimos en el once de la temporada Traes revulsivos como Alex Valle Traes a jugadores jóvenes como Pablo Bernardo Entonces por eso la puntuación es de un 7 Pasamos al otro equipo grande de Glasgow Y pasamos al Rangers Que su mercado ha sido un poco convulso en mi opinión Pero vamos a ir comentando primero las incorporaciones Rangers ha fichado a Mohamed Diomande permanentemente por 5 millones También el deadline day fichó a Nadim Bahrami del Sassuolo por 4 millones El medio centro ofensivo tiene buenas pintas Es decir, el chaval Después fichó a Robin Proper el central por 3,2 millones Hamza y Gamane por 2,36 millones procedente de Marruecos Después la cesión de Baclav Czerny La compra de Jefte Y las compras gratuitas de Barron, Kelly, Nsiala, etc. Han traído a jugadores que pueden convertirse en buenos jugadores Se debe decir que los jugadores que compran son jóvenes Aparte de Proper, que tiene 30 años Pero los demás no sobrepasan la edad de los 25 años Así que estamos viendo la estrategia Tanto de Celtic como de Rangers De comprar jugadores jóvenes Para revenderlos a clubes como de la Premier League O de otras ligas Las bajas de Rangers ha sido Sam Lammers por 2 millones Todd Cantwell que se marcha por 500.000 euros Solo Scott Wright que se marcha por 300.000 Y después el resto Después Cifuentes que se marcha cedido Y después el resto son ventas gratis Como Lundstram, Barisic, McLaughlin Después también ventas de Connor Goldson Que se marcha por una tarifa no revelada Pero que por lo que se ha hablado Y por lo que he escuchado Puede rondar entre 1 y 2 millones Y también se marcha Roy McCoy Por una tarifa también no revelada Entonces aquí pierdes a muchos jugadores importantes Perdes a Lundstram, perdes a Barisic Pierdes a Goldson También perdes a Cantwell Que fueron importantes La temporada pasada Lammers no fue tan importante Pierdes a todos estos jugadores Y consigues muy poco dinero Muy poco dinero O sea, apenas Con todo lo que ingresa Rangers Apenas llega a los 6 millones Todo lo que ingresa Y ha fichado por muchísimo más O sea, ha metido dinero Para fichar a jugadores De menor calidad Con prospecto en el futuro Pero en la actualidad No dan la talla Para mí no dan la talla Para Rangers Y hoy hemos visto en el Lundstram Que claramente no dan la talla Entonces Has empeorado la plantilla Y has gastado dinero Que yo creo que es Lo que no se debe hacer En un mercado de fichajes Quizás en un par de años Vemos la reventa De alguno de estos jugadores Como Igamane Como Jefte Como Barron Podemos ver quizás En un futuro eso Pero hoy por hoy Este mercado de fichajes Es realmente malo Y por eso Le he puesto un 4 Al Rangers Y a su mercado Así que habiendo dejado Ese es el primer suspenso Que tenemos Y os aviso ya Que no será el último Porque hay equipos Que también han hecho Realmente malos mercados De fichajes Pasamos al Harts Al Bayern de Múnich Del Nothal Firm Que ha fichado A jugadores realmente Interesantes Y gratis Ha fichado a Jan Danda Y a Blair Spital gratis Que yo para mí Eso ya es una suma De puntos impresionante Fichas Al mejor jugador Del Ross County Y a uno de los mejores jugadores Del Monroville Gratis Sin pagar El dinero Y con ¿Qué lo haces? Con asegurarles Fútbol europeo Y ya está No tenías Que hacer Mucho más También fichas A Malachi Boateng Por una tarifa No revelada Este jugador Estuvo cedido En Dandy La temporada pasada Y lo hice realmente Muy bien Y después Algunos jugadores Latinoamericanos Interesantes Como Kenneth Vargas Andrés Salazar O Gerald Taylor Que llegan En forma De cesión Y Kenneth Vargas Llega como fichaje Permanente Por una tarifa No revelada Esos son los fichajes Más importantes Que ha hecho Hart También ha fichado A James Payne Rice gratis A Daniel Llega Gratis Aunque Llega No diría que es Un muy buen fichaje Debido a Las malas reactivaciones Que ha tenido Pero Fichas a todo esto Por un precio Muy barato O sea La mayoría de estos jugadores Son gratis Y lo que pagas Habrá pagado Realmente poco El Hartz Y se va Del Hartz Se va Alex Cochrane Por 1,2 millones Andy Halliday Se va Gratis Se va Civic Itagawa Por tarifas No reveladas Y después Cedes a Lewis Nelson Que son Las marchas Más importantes Que ha tenido Hartz Yo valoro Muy positivamente Todas las llegadas Y las salidas Tampoco Son tan importantes O si son importantes Las has podido suplir Por un fichaje Gratis Y has hecho caja Entonces Yo creo que es un mercado Muy positivo Del Hartz Y sobre todo Destacando la llegada De Spital Y Dandas Que le suben la calidad A la plantilla De una forma realmente Buena Y gratuita Entonces Con ese Buen mercado Del Hartz Le doy Un 8 Y pasamos Al siguiente Club Pasamos A Kilmarnock Que es el club Que ha fichado Menos De todos Es el club Que solo ha hecho 5 fichajes 5 fichajes Solo ha hecho El Kilmarnock Que no le va muy bien Bueno no le ha ido muy bien Y al final no ha clasificado a Europa Pero si hubiese clasificado a Europa Se le hubiesen pedido Muchísimos más fichajes Porque tiene una plantilla Realmente corta Te queda una plantilla Muy corta Si Sin fichajes Porque no es lo mismo Jugar Premier Si puede jugar Premier Si puede competición europea Pero al final no clasifica Competición europea Así que Con la plantilla que tiene Vemos como resiste Ficha A Bruce Anderson De forma gratuita El delantero de Livingston Aunque la temporada pasada No lo hizo realmente muy bien Tiene el potencial Para hacer algunos goles Así que Bueno Es un fichaje decente Ficha a Roy McCrory Por una tarifa no revelada Procedente del Rangers Que es un realmente Muy buen fichaje Al menos Creo yo Un jugador que necesitaba Jugar minutos Y que el Kilbarra Porque es una ordenada Perfecta Para que Lo Lo consiga Y después Ficha a Jack Burrows Del Coventry Corriandaba Del Ipswich Por tarifa no revelada Y una cesión De Oliver Oliver Bainbridge Esos jugadores No son tan conocidos Y tampoco Tampoco hay mucho fichaje Del Kilmarnock Que ha destacado Bruce Anderson Y Robbie McCrory Y para de contar Después Las marchas que ha tenido Tampoco han sido Tan importantes Porque solo se ha marchado Greg Stewart Jack Sander Y después se ha quedado Sin club Kermit McInroy Y Stevie Gornock Pero tampoco son marchas Tan Importantes Entonces Ha habido muy pocas En resumen En Kilmarnock Ha habido muy pocas marchas Y muy pocas llegadas Pero las llegadas Que han llegado Han sido decentes Como la de Sodo McCrory Y Anderson Decentes Tampoco Para tirar cohetes Y con esa nota Se queda con un 6 El Kilmarnock Debido que Tampoco emociona mucho Pero tampoco ha perdido mucho Para ponerle un suspenso Así que Con eso Se queda El Kilmarnock Pasamos al siguiente club Pasamos Al Sant Mirren Sant Mirren Que ha fichado Ha fichado relativamente bastante Pero No jugadores No jugadores muy conocidos Ha fichado a James Scott Y a Dennis Adeniran Procedentes de Exeter City Y de un club De la liga Israel Ahí no puedo comentar mucho Porque no los conozco Realmente Pero jugadores que si conozco Y que han fichado Por Sant Mirren Ha fichado Kevin Van Buren Procedente Del Groningen Cedido Sabemos que puede jugar bien Scottish Premiership Juega hace un par de temporadas Muy bien Con Motherwell Así que vemos Lo que puede hacer ahí Ficha Alex Iacoviti Ex jugador del Ross County Tiene experiencia en la liga Ficha Por una tarifa No revelada Y también ficha Sean Rooney Ex jugador De St. Johnston Ficha por El Sant Mirren Así que algunos jugadores Relativamente interesantes Nada para tirar cohetes Nada Muy emocionante Pero jugadores que sabemos Que pueden aportar Al equipo Y de bajas Bajas Se ha marchado Ken Ubakus Que era una gran promesa Del club Que podría haber aportado mucho Pero se ha estancado bastante En su carrera Y se marcha al Mansfield Así que No tiene pinta Que vaya a llegar a ser Ese jugador Que nos esperábamos Que sería También se marcha Ryan Strain Alex Griff Ryan Flynn James Bolton Pero no Realmente Es significativo La más significativa Es esa que he mencionado De Ken Ubakus Que se marcha Al Mansfield Al Mansfield Town Que se ve Que se estanca Un poco Su carrera Entonces Como no hay nada Muy emocionante En estos fichajes Del Sant Mirren Hay alguna cosa decente Y las marchas Tampoco son tan importantes Y lo haces todo No he mencionado Ninguna cantidad En estos últimos equipos Porque no han pagado Ninguna cantidad Porque como bien sabemos El fútbol escocés No se maneja mucho dinero Y por eso Se da eso Con eso Como no es muy emocionante Un 6 Una nota mediocre Y pasamos Al siguiente club Pasamos Al Dandy FC El Dandy FC Que ha resultado Bastante difícil Ponerle nota Al mercado Del Dandy FC Porque ha fichado Ha fichado Bastante Y bastante desconocido La verdad Ha fichado A Clark Robinson Del Ashdot De la liga Israelí Otro de la liga Israelí Relativamente No conozco Al señor Ha fichado A Ethan Ingram De West Brom Y a John McCracken Que se ha sentado Como portero titular Del Dandy FC Procedente del Norwich Todo esto gratis Si no menciono La tarifa Es que es Gratis Y después Otros fichajes Interesantes Pero el más destacado Simon Murray Clave En la permanencia Del Ross Camp Y la temporada Pasada Y que podría ser Realmente Una figura Muy importante Se ha sentado Como jugador Importante Dandy FC En estos En estos tiempos Que ha llegado Llega por una tarifa No revelada Así que no sabemos Por cuanto Por cuanto ha llegado Pero es un fichaje Clave Ahí Para Dandy FC Y se marcha Luke McCowan Un jugador Importantísimo Se marcha En Deadline Day Por 1.2 millones Así que es una marcha Ahí importante Jack Raden Y después Otras marchas Tampoco tan importantes Como Lee Ashcroft Que se marcha Championship Y otras Marchas Que tampoco Son realmente Muy destacables Así que como tenemos Una incorporación Bastante destacable Como Simon Burrider Y una marcha Bastante destacable Como Luke McCowan Yo creo que Se cancelan las dos cosas Porque traes A un muy buen jugador Una oportunidad de mercado Y un muy buen jugador De Ross County Y pierdes A uno de tus jugadores Más importantes Entonces traes Un jugador importante Se te va Un jugador importante Ha quedado La nota En un Seis Porque Ahí yo tomo El promedio De bien Como un seis Bien Decente Pero tampoco Para irse Muy allá Vamos Con otro equipo Vamos Nos movemos Más al norte Y nos movemos A Aberdeen Y Aberdeen Ha fichado Ha fichado Con dinero Porque Aberdeen Tiene una capacidad Económica Mayor a otros clubes No es Tiene más historia Tiene Tiene un equipo Más grande Mueve a más gente Entonces ha fichado Su fichaje más caro Ha sido Topi Keskinnen El prometedor Finlandés Por un millón De euros Se nos ha fichado A Sivert Nielsen Por 300.000 También ha estado jugando De titular Keskinnen También ha estado Siendo importante En el equipo Y ha marcado Algún que otro gol Importante También ha traído A Peter Ambrose Por 300.000 Y a Galvin A Galvin Molloy Del Shelburne Por 75.000 Después han traído Otros fichajes importantes Como Kevin Nisbet Con una cesión Procedente del Millwall Un fichaje muy interesante Después Dimitar Mitov Uno de los mejores porteros De la temporada pasada Que jugó En St. Johnston Por una tarifa No revelada Aunque yo He escuchado Algo como Medio Medio millón Quizás Un poco Un poco más Por lo que he escuchado En Twitter Entonces Esas han sido Las incorporaciones Que realmente son Muy buenas Y las bajas Que deja El club Bojan Miofsky Por 4,9 millones Se va Bojan Miofsky Casi deja 5 millones El club Se va al Girona Que es una apuesta Muy interesante Pero el Girona Del Girona Y que deja 5 millones En el club Que pueden financiar Todos los fichajes Y además Darles un poco De beneficio En las cuentas Del club Después De importante Se va Conor Barron Se va Kel Ross Y Se van Otros jugadores Como Johnny Hayes Richard Jensen Richie Etc Pero Que no son marchas Aparte De esas De Miofsky Barron Ross Las otras marchas Tampoco son Muy importantes Si no habían sido Muy importantes En el curso pasado Debido a que Las incorporaciones Son realmente buenas De jugadores Prometedores Que puedes sacar Por una reventa Interesante Como Coptopic Skinner Que es un prometedor Finlandés Y después Que también Traes cedido A Nisbet O sea Tienes a Tienes a Nuevos delanteros Porque tienes a Ambrose Traes a Nisbet Tienes a un nuevo Portero Tienes a Mitov Que es uno de los mejores Porteros de la liga Lo traes por muy poca cantidad De dinero Traes a Nilsen Que está jugando Realmente muy bien En el pivote Debido a este mercado Yo le he puesto Porque se ha logrado Reponer de todas las bajas De una forma muy buena Y ya ha logrado Beneficios Y además Se está demostrando En la liga Porque actualmente Está compartiendo La primera plaza Bueno Está segundo Actualmente Pero que está Con los mismos puntos Que Celtic Ahí Compitiendo A Celtic Habiendo ganado Sus primeros Cuatro partidos A Berdín Yo le pongo A un 9 Al mercado De la Berdín Que ya os aviso Que es la nota Más alta Que vais a ver Realmente Han hecho Un buen mercado Creo yo Y pasamos Al siguiente Club Y el siguiente Club Es Ivernian Ivernian Que ha fichado A Kiron Bowie Precedente del Fulham Sub-21 Por 700.000 euros Es un fichaje Bastante importante De una academia De un club de premier Eso es cierto Pero 700.000 euros Que te dejas En un jugador Que no ha jugado Fútbol profesional Apenas Así que Podríamos ahí Dudar un poco De ese fichaje De ese fichaje A Marvin Ekpiteka Junior Hoylet También con fichajes Interesantes Mijaila Kukorovic Y Josef Bursic También con fichajes Destacados Pero tampoco Muy Muy Allí Deja marchar A Iwan Henderson Por 175.000 euros Y después Deja marchar A Dan Mackay Gratis Al Patrick Thistle Paul Hanlon Gratis Al Raid Rovers Adam Lefondre Se va Lou Stevenson Dylan Bente Jair Tavares Que se va cedido Bente También se va cedido Hay que Especificar Eso Y Alan De La Fier Que también Se va cedido También se marcha En Wallacott Gran Wallacott Por una tarifa No revelada Y Bueno Esas son Las marchas Más décadas Ha habido Una desbandada Realmente importante De De Las piezas Importantes Que habían sido Importantes Ya en la temporada Pasada Y en la temporada Anterior Y se traen a jugadores Que realmente No son muy conocidos Y te dejas Además 700.000 euros En En un jugador Que no ha jugado Fútbol profesional Es un mercado Realmente Difícil De De valorar Realmente Incluso creo que He sido demasiado Benevolente Con mi nota Que mi nota Es un 5 Un 5 Porque has traído A jugadores Que quizás Funcionen Quizás Funcionen Y que tienen Alguna experiencia Quizás En Champ En Digo En la Premiership O así O así Que me suena Que alguno Ha jugado Ya En el Ibernian Y se ha confirmado Su traspaso Pero Pero aparte De eso Me deja Con muchas dudas El mercado Del Ibernian Y creo que quizás Ha sido un poco Benevolente Con ese 5 Que no se ha probado Pasamos Al Motherwell Al Motherwell Que ha fichado A Ancelos Staneo Stamaletopoulos Muy difícil El nombre Del Australiano Griego Fichado Por Recedente Del Newcastle Pero no Newcastle Newcastle Jair Tavares Procedente Cedido También A Tony Watt Cedido Que vuelve A Fear Park Muchas bajas O sea Muchas altas Bueno Que podríamos decir Que nos suenan De jugadores Pero jugadores Que no han tenido Éxito en Premiership O que en los últimos años No lo vienen haciendo bien Como Tony Watt Que en Premiership Últimamente ha sido Un desastre Y que no ha tenido éxito Desde que se marchó Del Motherwell Vuelve al Motherwell A ver si Si juega bien Ahí Después Jair Tavares Que iba a ser El nuevo Cristiano Ronaldo Y el final Ha sido un Absoluto Desastre Pasamos a las bajas Que Motherwell Ha sufrido bajas Muy importantes Se marcha Theo Ver Que fue Uno de los Máximos Artífices Arriba Que tuvo El club Por 1,9 Millones De euros También se va Blair Hospital Gratis Del club Entonces Ahí Eliminas Todos tus goles De la temporada La mayoría O casi todos Los goles De la temporada Pasada Los eliminas Entre Ver y Spital Ya no quedan Goles de la temporada Pasada Y después Se va Liam Kelly Que también Se te marcha Tu portero titular Entonces Has matado Todos tus goles Y también Dejas marchar A tu portero titular De forma Gratis También se marchan Otros jugadores Conocidos como Barry Maguire Bibis Mugavi Ricky Lamy O otros jugadores Así Pero que se marcha Una parte importante Bueno Casi La estructura De tu equipo De la temporada Pasada Se te van Se te van Los goles Y el portero Y fichas A muchos jugadores Pero que A ver si alguno Pero Fichas a muchos jugadores A ver si alguno Sale algo De alguno sale algo Pero No sé si es la mejor Estrategia de fichajes Y son Más que Por los fichajes Que son una incógnita Sino por las bajas Es por eso que Motherwell Tiene un 4 En el mercado De fichajes Porque ha dejado ir A su A su columna vertebral En un mercado Por un precio Muy bajo Por solo 2 millones Que es lo que Sacan de Teover Y lo demás No sacan nada Y es Bueno Y lo demás Es una incógnita Así que Por eso tienen Esa nota Pasamos A St. Johnston Que ha traído No ha gastado dinero Ha traído Todo gratis Ucheik Perkazu Josh Ray Para suplir La marcha De Mitov Al Aberdeen Ha traído A Josh Ray El portero Del Air The Onions Jack Sander Josh McPike Andres Raymond Luis Nilsson Cedido Del Harts Y después Como bajas Ha traído De bajas A Chris Kane Liam Gordon Daniel Phillips Ali Crawford Ryan Magowan Dimitar Mitov Stevie May Que se va Al Livingston Y que bueno Que han salido Unas imágenes Suyas Que parece Que está En muy mal estado Físicamente Y se ha ido Al Livingston Por eso El St. Johnston No tiene muy buena nota Porque se le ha marchado Mitov Que es una pieza Clave En el equipo Y no la han logrado Suplir Bueno Vamos a ver Como lo hace Ray Pero Que No me convence Mucho A lo mejor Ray Lo hace impresionantemente Bien El ficheje Del Air The Unions Pero no han traído Nada para mejorar Se les han ido A varios jugadores Importantes Como Daniel Phillips Que era uno de los únicos Mediocampistas Que había en el equipo No me convence mucho El mercado Del Del St. Johnston Pero A pesar de eso Le había puesto un 4 Porque creo que Lo voy a cambiar Justo ahora Le pondré un 5 Porque creo que Si no No tiene sentido No Como O sea Para ser coherente Con lo que había dicho De Ibernian Yo creo que si Ibernian Tiene un 5 St. Johnston También se merece el 5 Porque hay una cosa Criticable Que es La marcha de Mitov En caso del St. Johnston Y en caso del Ibernian Es pagar 700.000 Un jugador Por 700.000 euros Por un jugador Que no ha sido probado En la élite Y Esas son las dos críticas Pero vamos a dejarlo Con un 5 Pasamos Yo creo que Al peor mercado De todos Al menos en mi opinión Es el que he valorado Con la peor nota Que es Ross County Ross County Que ha dejado Que ha entrado Que ha fichado A Ricky Lammy A Jasper Laparta A Charlie Teller Joshua Nisbet Ackley Wright Will Nightingale Que es el más conocido Que hay Pero nada muy destacable De estos nombres Que he podido mencionar Que son los más destacados No hay nada Realmente destacable Y ha dejado ir A Josh Sims A Jan Danda A Jack Baldwin O sea Ha perdido El mejor central Que tenía Ha perdido El mejor jugador Creativo Que tenía Todo ello Lo ha hecho De forma gratuita Así que También ha perdido A Simon Murray Que de ahí Salieron muchos goles La temporada pasada Entonces estás perdiendo Juegos muy importantes Por precios Casi cero Porque casi todos Son fichajes Gratis Y el de Murray No se sabe La cantidad Por lo que se ha vendido Y Baldwin Tampoco Pero que estás vendiendo Por cantidades bajas O desconocidas Y estás trayendo A nadie O nadie De suficiente calidad Para reemplazarlo Entonces Ross Campy Que al año pasado Estuvo a punto de descender Ha vendido Lo más importante Que tenía Lo único Que lo salvó La temporada pasada Y mira que estaban Realmente cerca De descender Y pretenden Quedarse en la primera división Yo creo que Ross Campy Constantemente intenta Atentar contra su permanencia En la primera división Y por algún motivo Sigue quedándose Así que bueno Ross Campy Le he puesto Un 3 de nota Creo que se la merece Por todas las marchas Importantes que ha tenido Y el reemplazo Realmente malo Que ha traído Y pasamos Al recién ascendido Pasamos A Dandy United Que es el último club El último club Del que hablaremos El día de hoy Es el Duodécimo club Así que Vamos a hablar Sobre las incorporaciones Mucha marca internacional Por parte de Dandy United Que ha traído A Ryan Strain Este no Pero Christian Travanovski Babunski Will Ferri Este tampoco Pero Ha traído a Víctor Sebeli George Van der Sande Jack Walton Como Fichajes más destacados Y todos estos Han asentado Ya directamente En el once Y están jugando Bastante bien Las marchas No han sido Para nada Importantes De marchas Han sacado A Scott McMahon A Logan Chalmers A Archie Mixon Declan Glass Chris Mockrey David Witherspoon Y Jack Newman Estas son las más destacadas Pero son marchas Que son jugadores Que estaban en la rotación Del equipo Y has cambiado La rotación Del equipo Por Has cambiado La rotación Del equipo De forma Se te ha ido Gratuita En la rotación Del equipo Eso es cierto Y has traído Jugadores Que pueden jugar De titulares Por Sin hacer Casi un Dispedio De dinero O sea Creo que eso Es realmente Positivo De valorar De Dandy United Si que es verdad Que la crítica Se lo puede hacer Es que has perdido Mucha rotación Del equipo Pero has traído A muchos jugadores De mucha calidad Así que Con eso Yo le pondría La nota Muy decente Porque has traído Jugadores de mucha calidad De hecho O sea Will Ferri Su pierna Es impresionante Sebeli 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 Has traído Unos carrileros Trapanovsky Babunsky Están jugando Realmente bien Los dos Macedonios Y también George Van der Sande Que también está jugando Muy bien O sea Están jugando muy bien Los fichajes Que has traído Y las bajas Tampoco son Importantes Además Todas las bajas Se van a Championship O sea No hay ninguno Que se quede En Premiership O que Le des Le des Poder Le des Repercusión Le des Un jugador A un rival Directo Eso no ocurre Así que yo creo Que eso también Hay que valorarlo Por parte de Dandy United Así que Con esto Yo le pongo Un 7 A Dandy United Ahí tenemos Las notas De todos Los equipos De la Scottish Premiership Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros Y todo lo que he mencionado Al principio del vídeo Y bueno Hasta aquí Espero que disfrutéis De vuestro día Y adiós De vuestro día 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 Gracias por ver el video